¡Suscríbete al canal! Creo que hay un boleto lejos de esta prisión. Ven, hay que salir. Mejor me quedo. No quiero tener líos con la gente, Pollo. Bien, quédate con la hebilla. Porque yo voy a que jueguen conmigo. ¡Adiós, Ordin! ¡Qué mal! ¡Oh, no! ¡La partiente! ¡Vámonos, Bonnie! ¡Ya voy! ¡Jugar es fantástico! Es algo antihigiénico, pero... ¡Jugar me fascina! ¡Johnny, no olvides tus juguetes! ¡Hola, juguetes! ¡Bueno, adiós! ¡Hola, amigos! ¡Volvimos! ¡Hey! ¡Bienvenidos! ¿Y cómo les fue? ¡Qué apesta dedos de pollo! Soy Buzz Lightyear y vengo en paz. Ah, ¿qué le pasó a Buzz? Dice que se encogió cuando estaba en el pelotero. Sí, tú lo has dicho, Tex. Eh, oigan, ¿a qué hora empezamos a jugar, chicos? Muy bien. ¿Dónde está nuestro Buzz? ¡Whisto! ¿Qué es?